Que las suculetas son difíciles porque necesitan agua, que no llevan agua, que esto que quiere colocarlo en tierra y listo, ahí te va a salir tu peperoni Hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi jardín, bienvenidos a este maravilloso canal de jardinería, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy voy a hablar de un tema que me pidió uno de mis suscriptores que se llama Medina, que es sobre con que plantas debo iniciar mi jardín para principiantes, y te traigo un toque de 7 plantas, con las cuales yo inicié mi jardín y esto de la jardinería, que son fáciles de cuidar y que a cualquier principiante en esto pues le funciona, no se le van a dañar a morir, así que te invito para el video completo, no sigan antes invitarte a suscribirte a mi canal, a ver mis demás contenidos y bueno, empecemos con este video. La gran mayoría de nosotros tuvo su primera experiencia con plantas en primaria, si no me equivoco, cuando nos mandaban germinar estos frijoles o semillas de cualquier cosa para tareas o para un puerto urbano o no se, bueno, esa fue mi experiencia y la gran mayoría se llevó digamos una buena y mala experiencia porque se dieron cuenta de que son buenos en esto o no lo son. En mi caso, si yo fui bueno, me creo que quedé muy sorprendido de cómo esa semillita que yo planté creció a veces convirtió en una pequeña planta y desde ahí nació mi amor por ella, se puede decir, pero no fue sino hasta muchos años después ya cuando era mayor de edad que me dediqué a ellas. Entonces, hoy te quiero hacer reconciliar con ese, tu niño frustrado porque no se le dio sus plantitas y te lajan. Empecemos con una planta que no tengo acá, no la he tenido, no tengo la oportunidad de comprarla o tenerla pero pronto para las especies, espero sea así y es la monstera deliciosa. Es una planta de follaje muy grande y sus principales atractivos son sus hojas enormes, o sea, es una planta que si tú quieres llenar un espacio es la más indicada y incluso hay de diferentes tonalidades que van desde un verde oscuro a un verde más claro y tiene variegaciones de blanco y para mí esto me encanta y quiero tener una ya necesito. Es una planta de interior de fácil cuidado, necesitará de tutores ya que es una planta trepadora y si le colocas hay tutores especiales para ellas, pero si se lo puedes comprar o se lo puedes hacer un poco mucho mejor y esta se va a enredar aquí en tu tutor y se va a ver increíble donde la coloques. Colócalá cerca de una ventana o en un lugar de semisombra ya que mucho sol directo puede quemar sus hojas y no les gusta mucho y le cambiará las tonalidades un poco más amarillentas y marrón y no se ve muy bien de ese color. También le gusta mucho pero mucho de humedad así que trata de regarla seguido pero siempre dejando sus dejando secar el sustar. Ahora vamos con otro de mis favoritos que son los los que no me veo, los helechos. Este es el primero que tengo, vean está súper grande a mí me encanta cómo se me dio, era de este tamaño súper chiquito ya tiene más o menos un año y medio. Mi experiencia con él ha sido muy fácil, no es una planta difícil. de tener, no necesita cuidados en el sustrato nada más que sea un buen drenante porque no le gustan los encharcamientos pero también es una planta de interior que puedes colocar dentro de casa cerca de una ventana al igual que la montera necesita que no le pegue los rayos directos del sol porque esto quema sus hojas y es una planta que crece enorme. Hay de muchísimas, con muchísimas variedades este, creo que tengo otro por acá. Ah no, está dentro de mi casa. Sí, hay de todos los tamaños, de colores, de todas formas y son una de las principales plantas que hubieron en nuestro planeta por si no lo sabían. Así que si eres principiante te recomiendo también tener uno de estos para que vayas agarrando amor a las plantas. Ahora vamos con las peperomias. Ay, yo tengo la mía cara arriba. Momento para bajarla que tengo. Las peperomias. Primero vez que tengo una y vean cómo se me está dando, está súper chiquita, tiene como un mes desde que la obtuve sin raíz. Vean, pero ya pegó y está creciendo. Esa gente me encanta que sus variaciones en sus hojas son muy bonitas y ese color, wow. Estas toleran una amplia variedad de condiciones luminosas y con hojas de diferentes colores, tamaños y formas. Es fácil reproducción y crecimiento, solamente tienes que cortar un tallito de esto, colocarlo en tierra y listo. Ahí te va a salir tu peperomio. Necesita mucha luz, pero igual que los dos anteriores, luz filtrada, que no sea luz directa. La puedes colocar también en una ventana, debajo de una malla de polisombra, como está en este momento. Puedes recibir unas dos horas de sol directo, pero que sea el sol de la mañana o el sol ya de la tarde, tres o cuatro, que no es tan fuerte. La puedes regar una o dos veces a la semana, chequeando que su sustrato esté un poco seco, ya que también esto la puede modrir sus raíces y sus tallos. Pero por lo general es una planta que puede durar muchísimo tiempo sin regarla, no tanto como lo está tú, pero seamos conscientes que... Y ahora te traigo tres especies de suculentas que también son muy buenas para principiantes y sé que hay gente que piensa que no, que las suculentas son difíciles porque necesitan agua, que no llevan agua, de esto y aquello. Pero la verdad es que estas suculentas que yo te traigo son las más dadas que yo he tenido. Es increíble como ellas se pueden dar tan fácil, no necesitan un cuidado en específico, así que bueno. Empezamos con una de ellas que es el Gratopetalum paraguayense, véanlo. Es una suculenta muy pero muy bonita por su color y su cultivo y sus cuidadosos. Súper sencillo chicos. Es una suculenta demasiado común que se puede encontrar en cualquier lugar, que puede incluso ser la primera suculenta si no has tenido nunca y no tienes experiencia. Como es una suculenta tan común yo realmente nunca me animé a tenerla, esta fue hace poquito que estaba limpiando el jardín y mi vecina tiene una. Aquí están toda la pared que vive en las casas y se cayeron. Tres higuelos en mi jardín porque ya los puedo. Y ya que estaba limpiando me los conseguí y simplemente los coloque aquí en esta maceta con tierra que ni siquiera tiene agujeros. No tiene entrenaje. Las coloque en el sol directo y vean cómo van, les ha encantado. Yo creo que es una suculenta súper fácil de tener y que solamente la tienes que regar como una vez a la semana. Cuidando cuidado de que no se te vayan a pudrir. Y obviamente necesitas una maceta con drenaje. Yo porque ya tengo experiencias suculentes y sé cuándo regal y cuándo no. Ella no es exigente con el sustrato pero tiene que ser un sustrato que tiene bastante, puede ser un sustrato de coco. Tengo un video de eso y te lo voy a dejar por aquí arriba o por acá. De cómo hacerlo caseo y fácil. Y también con algo de perlita, piedritas, arena que lo haga así muy poroso. Y también se puede, la puedes colocar a su directo o a semi sombra en cualquiera de las dos te va a crecer. Es una planta demasiado dada. Ahora, vamos con otra gran suculenta y es la gásula o guanta. Un arbolito de jade como tú lo quieras conocer. Vean, es un arbolito chiquito pero tiene este porte de bonsai. Que también es una suculenta que se te puede dar en interior o en exterior a su directo o a semi sombra. Y esto la hace también muy buena para principiantes. Lo único que tienes que tener cuidado es con el riego. Ya que no le gusta mucho, si a ti le gusta el agua pero tampoco en el sesgo. Siempre tienes que tratar de que su sustrato sea plenante para que no retenga mucha humedad. Yo la tengo a su directo, vean. Y su directo le causas estas coloraciones en el borde de sus ojos color rojizo. Para principiantes esta está 100% recomendada. Te la recomiendo, te la recomiendan en los viveros. Ella también da floreces y da pequeñas florecitas blancas o amarillas. Depende de cual seas. Falta una que también nunca pero nunca falta en el jardín que es la aloe de vera. Esta es una de las plantas más populares y con enormes pero enormes beneficios. Si no los conoces te voy a dejar algunos aquí en la pantalla. Esta casi nunca falta en ningún lugar. Y hay tres cosas básicas que necesita para poder desarrollarse. Un buen tenaje. Mucho sol. Y agua. No tratico aquí en mi jardín pero está por allá abajo. Y está gigantísimo. Y en su base se llenó de demasiadas huelos. Y hay pequeñas ábelas que ya tienen que reproducirlas. Pero es una planta super dada. La puedes tener a semisombra, la puedes tener al sol directo. También le gusta mucho el agua pero siempre teniendo cuidado de que no se encharque. Y hay muchas creencias sobre estas plantas que son buenas para lograr porque ahuyentan las malas energías, etc. Y es otra suculenta muy recomendada. Si quieres ganarle amor y reconciliarte con tus plantas. Ahora vamos con... Vamos a bajar una para que le aprendes. Y son que a mi parecer son las bromelias. Es otra planta epífita que crece en los árboles. Aferrada a su raíz. Es una planta parasita que para principiantes está muy bien. Esta es de color rojo y una vez súper se parece amantiva. Por lo cual me costó mucho esta. Tengo otras dos que están mucho más delante. Simplemente la puedes amarrar a un tronco. O la puedes colocar en maceta con un sustrato súper sencillo. Puede ser palito descompuesto ya que ella no echa mucha raíz y no la necesita para vivir. Porque ella come y bebe desde el cáliz de su sed. Le gusta también la semisombra. Pero en los sitios bastante iluminados. Así que si te gustan este tipo de plantas. Las puedes tener de interior o exterior. Si no es protegida del sol directo. Y son fanáticas de agua. Les encanta el agua. Todos los días yo las riego en su cáliz hasta que se les borde. Las raíces no hay que regalarlas tanto. Puedes regalarlas una vez a la semana. Ya que ellas normalmente no hacen nada con ellas. Solamente lo utilizan para aferrarse. Pero es una hermosa planta. Y también son floraciones. Salen un gallo con muchas flores. O dependiendo de la especie que tú tengas. Que es increíble. Cada una de estas siete plantas que te nombré. Son de muy fácil cuidado. Según mi experiencia. Hay muchas variedades que también son de fácil cuidado. Pero estas son las que te traje yo el día de hoy. Si quieres saber qué otro tipo de especie de plantas. Puedes tener que hacer fácil cuidado para principiantes. Por favor. Déjamelo en comentario. Y dale me gusta a este video. Para yo saber que les quieran que les hable más. Así que bueno. Este ha sido todo mi video por hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte a mi canal. A darle un me gusta a este video. Y en la descripción de este perfil. Te dejo un link a mi Instagram. Donde muestro cosas mucho más extrañas que pasan en mi jardín. Te invito a ver mis videos anteriores igualmente. Y bueno. Espero que te haya gustado. Ponte muy bien. Todo el año bien. Y bueno. Nos vemos en la próxima semana. Adiós. Quédese mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.